Ha llamado el propio Presidente de la República en la pausa comercial y desde luego para HCH es importante preguntar sobre este tema energético. ¿Cuál fue la última noticia sobre el tema energético que informamos y que ha provocado reacción del propio Presidente de la República, Juan Orlando Hernández? Bueno, sobre la socialización que están realizando del plan de rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que se va a implementar a mediano y largo plazo con el aval del FMI, lo que resulta necesario para intercambiar la deuda histórica del estatal mediante un préstamo puente. Y la pregunta puntual es, ¿qué va a pasar con Empresa Nacional de Energía Eléctrica? ¿Qué va a pasar con E.E.H.? ¿Se va o no E.A.E.H.? Cuando todo mundo manifiesta inconformidad por las tarifas, cuando la última alza es de un 10.8%. Muy buenos días, Presidente Juan Orlando. Buenos días a todos los equipos de HCH. Un saludo especial esta mañana a todos los hondureños. Hace unos meses iniciamos un proceso de revisión exhaustiva, acompañándonos de técnicos nacionales e internacionales para ver si E.E.H., si otros proveedores de energía a la E.N.E. y el mismo sistema interno a la E.N.E. estaban en un proceso de solución integral. Luego también, hace algunas semanas, le pedí a Marlon Tábora, como experto en el tema, que me hiciera la evaluación técnica final y en área de estar enmarcados en un Estado de Derecho, teniendo como norte la justicia, y después de ver con claridad los resultados de un supervisor independiente extranjero, y también de ver los informes de la comisión que supervisa las alianzas públicas-privadas, no queda duda que técnicamente esta empresa ha incumplido. Por tanto, es inminente una disposición ilegal de parte del Estado. Y hemos querido hacerlo con todo detalle, bien argumentado, para evitar demandas posteriores, porque estamos hablando de mucho dinero en juego, de muchos intereses, pero no podemos seguir permitiendo estos incumplimientos que se traducen en abusos al prolo hondureño. Pero también, Eduardo, el blindar este procedimiento significa que tenemos ya información recogida en documentos legales de la superintendencia público-privada, de una empresa que se llama Manitoba, que es un supervisor independiente, de la revisión de los técnicos empleños, y también, en este caso, del ingeniero Marlon Tauro. No hay duda que técnicamente existen incumplimientos, por tanto, se debe proceder jurídicamente. Ya los abogados están moviéndose, están terminando de apilar lo que corresponde para terminar ese proceso. Y, repito, en aras de la imagen del país, que nos vamos a hacer en el marco del Estado de Derecho y del valor justicia. Segundo, es sumamente importante que todos entendamos que no se puede seguir parchando el problema del sistema eléctrico del país. Por eso, cuando hablamos de un proceso de refundación del sistema, es reestructurarnos desde la raíz de manera completa y también romper paradigmas. Es decir, romper moldos, no seguir haciendo lo mismo. Porque los sistemas eléctricos en otras naciones del mundo han evolucionado y nos ofrecen mejores prácticas porque lo que necesitamos encontrar es un precio justo para la gente. Que sea un precio que Honduras como economía pueda competir con el resto del mundo. Por eso, quiero pedir hoy nuevamente a quienes firmaron conmigo este proceso de refundación. Que son los generadores de energía, que es el sector privado a través del COEF, que es la AIBA, porque hay mucho dinero prestado con garantías de estos contratos de generación y de otro tipo. también hemos hablado con los bancos internacionales, es decir, multilaterales que quieren acompañar a una solución y a todos los sectores con los que hemos conversado. Esta es una solución integral que le dé sostenibilidad a la EME y sabemos que es un mecanismo de refundación de mediano y largo plazo. Por tanto, todos, absolutamente todos tenemos que aportar en esta solución. Y voy a poner un ejemplo. Si hay un generador de energía, póngale uno pequeño que genera dos o tres megas, si la EME no es una empresa fuerte, no le va a pagar aunque preste un servicio. si es este generador alguien que le debe de lo más seguro así es a un banco, entonces no le va a pegar al banco. Y al no pagarle al banco, ¿quién responde al final por el sistema financiero del país? El Estado de Enduro, que somos todos. Entonces, esto se puede convertir en una bomba que explota y nos afecta a todos. Por tanto, todos tenemos que aportar en la solución y es una empresa nacional de energía que permita, ya sea a través de varias empresas, pero que al final el sistema permita un precio justo que usted mide lo que está pagando y que pague un precio competitivo y de esa manera también poder planificar de mediano y largo plazo cómo va a ir reparando o construyendo de nuevo todas las líneas de transmisión porque buena parte al estar mala se van las pérdidas. Tenemos que ver qué es lo que está pasando con esa gran cantidad de robo de energía que normalmente a veces se da, según dicen los técnicos, en instituciones, empresas o personas de alto consumo. Y también, a mi criterio, debe haber aquí un componente social. la gente de menos ingresos, los hondureños de menos ingresos, nosotros, el gobierno, le vamos a apoyar en este tema que la CRE planteó el incremento de tarifas para que no se sientan afectados en lo mínimo con este aumento. Esa corrida ya prácticamente está lista, esa corrida financiera, esa planificación de dinero y estaría a la disposición de la ENE para que en la factura, en el recibo, a la gente de menos ingresos le aparezca, aquí está el Estado y le compensa a usted este aumento. Pero al final, también necesitamos montar un sistema en el que usemos un nuevo tipo de generación de energía y que sea el precio más competitivo el que contrate la ENE. Fíjese usted que en la última licitación es el mejor ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien. Se tuvo un precio que nunca se había logrado obtener en la historia. En la licitación de noviembre del 2017 de manera transparente, eficiente, el resultado es un precio como nunca antes en la historia y el precio es de 9.58 centavos de dólar por kilovatio hora. muy por debajo de todos los valores que se venían pagando por generación térmica. Pero se hizo transparente. Eso es lo que hay que hacer de ahora en adelante. Entonces, quería plantear esto y también decirles, he estado hablando con muchas fuerzas políticas en el país, con gente en el Congreso, con alcaldes, el equipo nuestro está hablando con empresarios, cámaras de comercio, hemos estado hablando con cooperativas, con productores, porque esta solución tiene que ser una solución de todos. Y quiero pedirle nuevamente para finalizar, a los que generan energía, a los socios de EH, a los demás proveedores de materiales o de equipos, a la ENE, al sindicato de la ENE, a los directivos y empleados de la ENE y a todo el pueblo en general, esta solución debe ser integral y de una sola vez. No pueden haber más parchos, no podemos pasar como ha ocurrido en los últimos 20 años. Este problema es viejo, ya ha llegado el momento de resolverlo, ha sido complejo, pero técnicamente está clara la hoja de ruta y eso es lo que se le ha explicado al sector cuidado el día de ayer y se va a ir explicando a los otros sectores. Bueno, dice que EH ha incumplido su compromiso para el cual fue contratado y reconoce que hay abusos y que se está analizando el contrato para no sufrir posteriores demandas, pero cuánto habrá que seguir usted plantea ya no parchar en el problema energético en el país, pero también es necesario revisar muchas empresas de maletín, también es necesario seguir bajando, seguir bajando ese alto porcentaje que se cobra por kilovatio hora en dólares por las empresas que venden energía térmica en el país, que prácticamente para ello cobra la NE para estarles pagando y a veces hay atrasos de cantidades millonarias y la población reciente porque casi trimestralmente algunos denuncias mensualmente les sube su pago presidente y no hay ninguna duda que una persona pague hoy 300 lempiras y les da un recibo de mil es para asustarse y yo quisiera saber esta mañana cuánto podría tardar este proceso de reestructuración energético que se está proponiendo y si habrá nuevos incrementos en las tarifas y en este proceso no se está hablando de todavía más aumentos dentro de este plan de rescate porque ello sería aún más preocupante presidente primero en el caso del incumplimiento de parte de H los informes técnicos que estábamos esperando son claros este mecanismo de esa concesión a EH tiene un componente de un supervisor internacional independiente el informe es claro la superintendencia de concesiones que es el ente que regula las concesiones en Honduras también ha dicho que hay un cumplimiento ahora lo que viene es la acción inminente jurídica obviamente en el marco del estado de derecho para evitar posteriores demandas sino que todo vaya como debe de ir en ese sentido ya la ruta está clara en el caso de los contratos de generación de energía yo le pongo ese ejemplo 9.58 pero hay contratos de 18 de 20 de más de 20 y muchos de ellos ya son tan prolongados que como dijo alguien que conoce de las finanzas en el país dice ya pagaron el costo de esas máquinas entonces ahora ellos tienen que contribuir para que podamos pagarlos el día de mañana porque si esto explota y quiebra esos contratos no sirven de nada entonces en ese sentido tiene que existir obligatoriamente una revisión de los contratos existentes bajo el concepto de que seguridad jurídica también es que el estado en este caso que representa al pueblo de Honduras al no poder pagar algo que es excesivo perfectamente lo lleva a cualquier instancia a una revisión o a un rompimiento del contrato bajo los argumentos de pesos pero si para evitar ir a pagar se hace ya en la mesa como estoy sintiendo que algunos generadores tienen la la buena voluntad de hacerlo entonces me parece que ese es el camino más corto ahora hay un problema que incide directamente también en el tema de las tarifas además del precio del combustible que nosotros producimos es el tema también de las pérdidas es el tema del robo del robo del mal manejo administrativo entonces tenemos que ser una EME altamente profesional eficiente con estándares internacionales con ejecutivos también y gente técnica que haga su trabajo y en el caso del robo yo le voy a decir una cosa si Pablito si Eduardo y Juan Orlando están pagando por decir tres personas en Honduras estamos pagando como debemos pagar cómo nos vamos a sentir nosotros que para poder pagarle a la EME la cantidad de energía que no pagan otros nos tengan que subir a nosotros no puede ser por eso vecinos trabajadores quiero pedirles algo a todos los hondureños si usted tiene conocimiento o indicio de que alguien está robando energía por favor marque el número 143 repito 143 no tiene que dejar su nombre solo decir en tal lugar en tal dirección yo creo que están o están haciendo algo debido para robar energía porque si no alguien más tiene que cubrir y yo quiero decirle al pueblo hondureño solo el año pasado para cubrir el déficit de la EME el desminero del Estado del pueblo hondureño se tuvieron que sacar alrededor de más de 5 mil millones de energía no puede ser eso que se puede utilizar en otras cosas que la gente no necesite esto tiene que ser un sistema transparente y obviamente también yo entiendo que al al venir este desorden desde hace más de dos décadas como que la gente se acostumbró a eso hoy tenemos que ordenarnos y para eso hay un momento que es traumático pero si todos ponemos de nuestra parte pronto vamos a tener un sistema justo y competitivo porque todos necesitamos ese precio justo y competitivo y porque la tendencia es y podría darse que entre más se le vaya subiendo la energía más robo pueda darse porque tampoco la gente la gente puede quedarse sin energía no puede quedarse sin energía eléctrica me decían unos investigadores unos especialistas que hay mucho temor en alguna gente que trabaja dentro de empresas o que trabaja dentro de la misma ENE cuando se hacen estas investigaciones por temas de robo porque tal vez se sienten amenazados yo les digo a todo el que está haciendo eso paren de hacerlo y si no paran de hacerlo por favor hondureños usted sabe que se está ocurriendo agarra el teléfono Mark 643 y díganos donde está la situación que vamos a mandar una fuerza especial de técnicos y de fuerzas de seguridad para investigar y si eso en efecto está ocurriendo puede proceder de conformidad H sabe quienes roban energía presidente bueno y por qué no actúan no voy a firmar pero me voy a hacer una pregunta y si saben por qué no han hecho algo al respecto no será entonces otro incumplimiento entonces por eso la acción inminente del estado tiene que echarse a andar quisiera aprovechar presidente sobre esta posición del gobierno de los estados unidos suspender ayuda a través del triángulo norte y estar insatisfechos la administración del señor donald trump por el trato que se esté dando al tema de los inmigrantes y además de eso de insistir que el el tema de la lucha contra el narcotráfico se detiene y que están surgiendo más bien nuevos nuevos grupos organizados sobre este tema bueno el barrio sobre las declaraciones que se dieron recientemente voy a ponerle tres declaraciones la de la secretaria de seguridad linsen que vino aquí a honduras la vieron escuchar la información que dio el principal asesor en materia de seguridad de la casa blanca señor john bolton tuvimos una práctica muy productiva con él pero puso su opinión en un tuit y las declaraciones del presidente son ya mi gobierno definió una posición que hay contradicciones entre las mismas agencias del gobierno de estados unidos dentro de la administración y con el congreso el congreso de estados unidos se ha manifestado de otra forma el embajador nilon recuerda el que estuvo aquí acaba de redactar un artículo ayer y opina diferente entonces hay diversidad de criterios en el abordaje de esto pero en el caso de la ayuda quiero insistir por el último al gobierno de honduras no le da apoyo significativo el gobierno de estados unidos no le dan nada ni andamos pidiendo nosotros miren que somos un país con dificultades con problemas pero ni andamos pidiendo ellos tienen un sistema de apoyo a los países y en el pecado de honduras lo hacen a través de diferentes agencias lo hacen a través de AIB lo hacen a través de 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 antinarcóticos lo hacen a través de DEA lo hacen a través de otras agencias y estas a veces lo hacen a través de ONG o apoyan determinados programas o operaciones pero no se maneja por parte del estado de honduras nosotros cuando planteamos el programa de la alianza para la prosperidad dijimos honduras van a poner 4 dólares mientras ustedes van a poner 1 y mucho de ese dinero en el proceso normal como digo lo digo se va un poco más atrasado prácticamente en algunas veces ni ha llegado entonces esa es una decisión de el gobierno de Estados Unidos no sé si la autoridad la tiene el presidente o la tiene el congreso de Estados Unidos ese es un debate de ellos nosotros hemos insistido el país que más avanzado en América Latina en el tema de seguridad es Honduras bajamos en más de la mitad la tasa de homicidios los niveles de inseguridad del país aunque falta mucho todavía y por eso hay que regular esfuerzos por eso Eduardo los mismos informes de las agencias de Estados Unidos dicen que ahora ya no es la primera causa de migración de inseguridad es como la tercera o la cuarta lo que necesitamos ahora en Honduras es empleo oportunidades y eso es lo que realmente le va a ser beneficioso a los países del Triángulo Norte a México y a Estados Unidos y eso es lo que hemos planteado por eso insistimos la mejor manera de ayudarnos mutuamente es invertir en generar empleos y oportunidades aquí porque nadie se va a querer desde su país si puede tenerlo desarrollarse o tener la oportunidad de crecer como persona como familia entonces ese es el verdadero verdad con respecto a la segunda pregunta en el informe que acaba de sacar el Departamento de Estado dice en el gobierno de Honduras se encuentra el más alto compromiso en la lucha contra la criminalidad organizada yo reconozco esa frase y la he escuchado ya de manera pública de todos los altos funcionarios de Estados Unidos con los que intercambiamos expresiones y también la opinión de las agencias aquí en Estados Unidos claro después de hacer un proceso de desmantelamiento de todos los carteles que había hace 13 años que todo el mundo sabía que existían pero nadie hablaba de ellos y no volteaban a ver para otro lado o andaban revueltos ahí con ellos ahora obviamente al desmantelarlos obviamente que la situación de la criminalidad es un organismo vivo maligno que muta y que va tratando de avanzar otra vez y hay que estar en una lucha todos los días por eso insisto el problema de la inseguridad si bien hemos avanzado como nunca no está resuelto la amenaza es de grandes dimensiones tenemos que regular esfuerzos hasta consolidar un sistema de seguridad para el pueblo hondureño tal como se le merece una seguridad de un país de primer mundo este es un informe especial vanadeza se han registrado entre ayer y hoy una serie de protestas a nivel nacional productores están exigiendo que no se cierre esta institución hay mucho temor están pidiendo por otro lado condonación de deudas hemos visto una peregrinación desde Intibucá que salió caminando rumbo a la capital de la república en los próximos minutos van a llegar a casa presidencial también a los bajos del congreso nacional deben de estar despreocupados no se va a cerrar vanadeza o se va a abrir una nueva institución para apoyar a los pequeños productores especialmente de nuestro país y que puedan seguir generando este dinero que necesitan para sostener a sus familias mi compromiso el compromiso de mi gobierno es atender como nunca al pequeño y al mediano comerciante o productor porque son los que han venido estando olvidados en ese sentido hemos ya estructurado varios programas que nos han servido de proyectos pilotos y ya encontramos los éxitos y que es lo que no hay que hacer ayer por ejemplo con una sola fundación que ha trabajado con organismos internacionales que se llama FUNDER hicimos ya un acuerdo de 400 400 cajas rurales para poder colocar dinero a través de ellos porque Banadeza Banprovi los bancos privados muchas cooperativas no llegan a la aldea pero estamos repotenciando las cajas rurales que están en la aldea que están en el cacerío estamos organizando otros y estamos montando un sistema que va a ser masivo para atender al pequeño al mediano dos ejemplos aquí alrededor de la capital usted va a ver los productores de Azacualpa que antes estaban abandonados ahora tienen sistemas de riego con reservorios sistemas de riego por goteo producen todos los días tienen cajas rurales les dimos créditos blandos hechos a la medida ahora ya están viniendo a vender aquí a Tegucigalpa y tienen puestos de venta también usted va a Locotal también y aquí a lo largo del país van creciendo esos ejemplos y ahora tenemos que apostarle al riego pero lo que ocurre es que tenemos que prestigiar el sistema de crédito aunque tengamos que subsidiar en una parte de la casa la gente también debe entender que volver a hablar de condonación es como matar literalmente matar o aniquilar anular algo que puede ser bueno porque si no no va a haber cooperación no va a haber bancas o cooperativas que quieran apoyar el sistema del agro o sea pero no se cierra vanadeza y con la gente del café ya estructuramos una línea de trabajo para llegar desde los más chiquitos a los medianos en el caso de vanadeza está un mecanismo de intervención de la comisión de bancas donde yo no puedo participar como ejecutivo ellos están administrando y en todo caso la ley dice que para cerrar una institución autónoma ocupo 86 votos del congreso solo el congreso lo puede hacer pero también hay muchos productores que dicen fíjese que yo tengo una tasa especial de 7.25 a 10 años y otros quieren a 30 años y no pagar nada ¿cómo va a hacer eso? ¿y quiénes son? y luego reclaman los técnicos y dicen esta persona le debe al banco privado y va al día pero le debe a vanadeza y nunca ha pagado ese dinero es por los hondureños Eduardo bueno entonces tenemos que ordenar esa parte nosotros no nos vamos a detener en montar un sistema masivo para el agro para el chiquito para el mediano y también para los pequeños y medianos negocios en la ciudad entonces ya sabemos cómo hacerlo y hemos hecho una alianza con el BIN Banco Mundial ahora se va a subir Bestia la cooperación internacional con AI estamos trabajando con un nuevo fondo de Estados Unidos que se llama OPIC y con un capital muy importante que hemos descubierto que han estado en cuentas ahí como escondidas en muchas instituciones de gobierno 32 programas vamos a focalizarlos en uno solo en un sistema de emprendimiento de acceso al crédito asistencia técnica inteligencia de mercados para poder repotenciar los chiquitos ¿por qué? porque el 70% de los empleados de Honduras los produce la micro y pequeña empresa pero estas empresas la micro y la pequeña solo reciben el 3% de todo el pastel de los créditos del sistema financiero eso no puede ser y eso es lo torcido que hay que enderezar bueno la decisión del gobierno y hablo por los estudiantes Carolina y Cecia en el Instituto Nacional de Formación Profesional 30 días de febrero 30 días de marzo y ya hoy es 3 de abril y los estudiantes no inician clases ¿qué va a pasar con el Instituto Nacional de Formación Profesional? bueno yo he confiado que la propuesta de la empresa privada que ha venido haciendo desde hace 4 años de construir un nuevo sistema de formación vocacional es correcto ahí hay cosas que no han estado bien otras han estado bien pero me parece que Honduras ahora necesita un sistema altamente efectivo de alta reputación para que en cursos de 6 meses de 1 año nosotros o quizá menos podamos sacar jóvenes o personas calificadas para lo que ocupa la economía ¿de qué sirve salir preparado o medio preparado en determinada área si no van a encontrar un empleo? y también creo que ahora hay sistemas de capacitación de formación en Taiwán en Israel en Estados Unidos en Alemania por decir de unos cuantos países que perfectamente los podemos contratar y traer e instalarlos aquí pero fíjense que hay una serie de centros que sacan técnicos en temas agrícolas pero están con los planes de hace 5, 6, 7, 10, 20 años ahora necesitamos especialistas en riego que sepan cómo estructurar un pequeño reservorio o mediano y dar la cuenta cómo instalar el riego cuál es el riego más eficiente para cada producto si es para forraje o pasto de animales si es para producir alimento para humanos directamente el sistema por goteo ese microexperción va a ser hidropólico todas esas cosas las necesitamos ya eso es lo que está hablando con Israel eso es lo que hemos estado hablando con Taiwán en Alemania en Jerez entonces necesitamos también poner a la altura mi expectativa con la reforma de Infox es que pronto estaremos ya dando un servicio de primera para los miles de alumnos que necesitan una verdadera solución me parece que hay cosas buenas repito en Infox y que hay otras cosas que hay que mejorar así que aquí nadie debe perder pero si necesitamos una solución pronta esa ha sido mi demanda a la junta directiva de Infox donde están trabajadores empresarios y ministros bueno me dicen aquí que habrá una conferencia de prensa en breve en las fuerzas armadas y que hay una importante actividad en curso ¿de qué se trata? no le puedo dar detalles por la seguridad de las personas que están en la operación desde las 5 de la mañana los reportes que he tenido desde ahora para acá es que todo va tal como se ha planificado es tan sensitivo y tan peligroso que prefiero mejor dar los detalles una vez que haya finalizado la operación solo pedir a Dios que todo salga bien porque es una de las operaciones muy selectivas de alto riesgo para darle más seguridad al país yo esperaría que en unos 15 20 minutos ¿operación de qué tipo? es una operación de seguridad ¿de seguridad? es que así como es usted que está por todo lado me puede ir a ver esto y podemos poner en riesgo de la gente entonces solo le voy a decir eso con disculpas del caso Eduardo reconociendo la enorme capacidad que ustedes tienen de estar por todo el país y se meten a las instituciones también bueno le habla un periodista presidente y esta pregunta se la hago como comunicador social usted tiene un compromiso y lo puede garantizar esta mañana de respetar la libertad de expresión claro que sí es uno de los más grandes valores de una democracia se lo voy a poner de otra manera creo que no ha habido político en la historia del país que ha recibido tantas críticas unas con fundamento otras sin fundamento tantas cosas pero prefiero ser tolerante con eso que dar un paso que signifique un ápice de atropellar la libertad de expresión y usted lo sabe eso es un compromiso es un compromiso que se funda en un que está fundamentado en un principio personal en un sistema de valores en lo que yo creo muy bien Eduardo bueno bueno hay muchas preguntas que hacer César pero hay conferencias dicen a las 9 y 30 que hay una operación de alto impacto pues vamos nos quedamos ahí con con la duda de esa operación vamos a esperar vamos a ver si alguien nos comunica antes de irnos porque nosotros estamos en todas partes porque no ha habido ah casi no ha habido una operación de las delicadas que yo he visto en los últimos años en las que yo digo están seguros que nadie está dando cuenta para asegurarnos el resultado si de repente HCH está ahí no por eso le digo y le estoy diciendo y creo que ya estamos ahí porque aquí hay gente que nos está diciendo bueno por eso le pregunté pregúntele que es lo que se va a dar que hay una operación de fuerte impacto pero vamos yo digo aquí que no somos brujos ni pitonizos para adivinar pero que vamos a llegar vamos a llegar vamos a llegar a esta noticia que se va a generar en breve 7 7 7 7 ¡Gracias!